¿Cómo funciona la gravedad? Todos sabemos cómo funciona la gravedad. Fluye hacia abajo. Si en tu cuerpo tiendes hacia arriba, haces un grandísimo esfuerzo que te hace estar en conflicto con el campo de fuerza mayor del mundo. Y está claro quién está más fuerte. Si te das por vencido de antemano, también estás en una relación de conflicto con la gravedad. Lo que buscamos es el punto de máximo apoyo y mínimo esfuerzo. En este punto de máximo apoyo y mínimo esfuerzo, en cierta manera participas en tu entorno. Formas parte del conjunto de todo. Mientras de la otra manera estás en competición en lucha continuamente con el mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!